Festival Universitario del Libro y la Lectura FULL 2022 Del primero al dieciocho de noviembre en todas las universidades de Cuba Presentaciones y venta de libros y revistas, conversatorios, talleres literarios, lecturas de obras, paneles y conferencias con escritores y otras actividades Décimoquinto Festival Universitario del Libro y la Lectura FULL 2022